Yo vivía en Miss Quack, los Vapores Molinos, son muy famosos. ¿Te discapas? No, mana, no. Ahí viví mis mejores mamás de la nación. Entonces, cuando llegó, resulta que el tipo no me había dicho que tenía una discapacidad. No se le paró una vagina. No, güey. Era hermafrodita, güey. Era el que les conté la otra vez. Se los juro. No, 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 pero no. No, no, no. No, es una broma. No, o sea, no. No, su discapacidad, ya fuera de Coto, no tenía una pierna. Entonces, al momento de, pues ahora sí que desnudarnos, así como de... Y luego, ¿qué pedo? ¿Qué hacemos? Ando con un pirata. Ajá, entonces el tipo... El tipo... El tío... O sea, el tipo me dijo... Con el muñoncito, sin el muñoncito. No, el caso es que me quedé ahí, o sea, en shock, así de... ¿Really? O sea, neta, no tienes una pierna y nunca me dijiste nada así de... Güey, pero sirve el palito. Bien que les entra a las personas. El güey lo tenía... No, el güey lo tenía pulido... A manera de que... Lo usaba tan... Ajá, güey, lo usaba para... Ah, me pensé que el otro... No, no, el palo, el palo, el palo. Literal de la prótesis. Madera, madera, madera. Sí, exacto. Madera, madera, madera. Pirata, pirata, pirata. Y de repente el güey... De repente el güey... Que me regresa en la otra parte. No es original. No, el güey entró. No, nos metimos. Es que no, me choqué porque yo dije... ¿Qué hago? Me quedo, me voy, le digo gracias por participar. No, mana, no. Mana, se limpias. Bueno, lo mismo, me quedé por la pena de no irme. Pero fue así como... Ay, pues ya de manas, ¿no? Ya en pasivas las dos. Entonces nos metimos... Nos metimos al vapor. Se los juro que usó su palo. ¿Le creíste? En el vapor se te hincha la madera. No. De verdad hubo gente que ya lo conocía. Y se metía con él para probar el palo. Y rechinaba el palo. Sí. Y corte, agarré mi toallita, me tapé mi vagina... Y me fui contento en mi casa. Horrible. O sea, fue... No, a mí no. A la demás gente, no. Se te ve tu cara. Se me ve, mana, pero el culo no. No, de verdad, yo le dije, güey, soy pasivo. Porque aparte él me decía, es que soy pasivo y que no sé qué. Y ellos decían... Ah, no, pues es que, ¿qué crees que te mentí, chava? Hoy no lo ocupo, hoy soy pasita. Entonces, el güey se metió y ya lo conocían hasta los mismos cuates que... Ajá. Lo mismo de siempre le decían al cuate. No, sí, lo mismo, se metía al... Y el que daba los masajes... El que daba los masajes se metió con ese güey. O sea, literal estaba hecho para eso, para meter la prótesis. Pero que tiene... No, no, güey. Sí. Sí, lo tenía bastante hecho. Chavos, moraleja, caras vemos, palos no sabemos. Entonces, chavos, ya nada más para cerrar esta parte, chavos. Verse en un lugar público es una solución bastante buena. Lo recomiendo yo personalmente mucho. Así pueden justamente platicar y conocerse un poco antes de decidir a dónde irán a divertirse, a platicar, a tomar el té, ¿no? Entonces, así, chavos, ustedes van a poder evaluar si es seguro dejarlo entrar a tu casa o bien ir a la casa de esta persona. Lo que pase después es cosa, pues, de cada quien, ¿no? Entonces, entonces, aquí, así, ojo de buen culo, ¿ustedes qué recomendarían si de repente les dije, pues, sí, vente a mi casa, tomas bien caliente y, órale, va, pues, voy a tu casa. ¿Cuál sería la recomendación que tú darías? Yo la recomendación, no usen las apps, mejor... Pues, agarra el micrófono, ¿no? Así, dentro de todos. Ok. Bueno, yo, a mi punto de parecer, no usen las apps. Yo creo que es más bonito conocer a la gente tradicionalmente, que es el amigo del amigo, el amigo de la preparatoria del amigo. Es más romántico, más tierno, corres menos peligro. Y, pues, si vas ahí, la calentura te ganó y ya estás en las apps, pues, nada más avísale a alguien el domicilio a donde vas, el número de esta persona. Trata siempre de pedirle su número de celular y, pues, no vayas a hoteles de mala muerte. O sí, ¿por qué no? Chavos, ir a la casa de la persona que te acabas de ligar, sí, la verdad es que es arriesgado hasta cierto punto. Pero la verdad es que pueden tomar algunas medidas para minimizar el riesgo. El riesgo siempre va a estar latente. La verdad es que, aunque lo conozcan, aunque ten, por ahí decíamos, fuera del aire, la gente de FaceTime. O sea, un homofóbico le va a dedicar tiempo hasta que te mate, cabrón. O no. Exactamente. Entonces, yo recomiendo, yo, en la persona, en mi experiencia, en mi experiencia. No, realmente tengan mucho cuidado. O sea, era lo que comentábamos hace rato Gamu y yo. Muchas veces en las app ya hay gente que tú ya ubicas. Y que sabes que de verdad sí es del ambiente porque ya lo has visto en antros y lo has visto besándose con alguien. O sea, ya es conocido. ¿Se robó la foto? Sí, o sea, todo puede ser. Sí, exacto. Y dices, ay, es el güey que me encanta del antro. Y ya ya estoy en un momento creepy. Ay, pues es que, pues ya te avientas. ¿Por qué te lo he quedado así? Ya estoy en esta nueva semana. No, la cuestión de todo esto es que, sí, yo creo que lo más recomendable es, primero, vayan, conozcan a la persona, el ir a un domicilio. No, pero ya ir a la casa, o sea, ¿qué recomendación? No, no, no. No, ya la recomendación de conocerse en persona, pues ya. No, 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 yo creo que no es buena idea ni que vaya a tu casa ni de que tú vayas a su casa. O sea, al final no sabes si vas a su domicilio, como tú dijiste, Manrique, que haya tres, cuatro personas que no sepas qué onda, qué intenciones tengan. Llega a tu domicilio. Exacto, o llega a tu domicilio con una mudanza y se lo lleva. Sí, yo tengo una recomendación muy buena. De verdad, esto sí lo hago con un amigo. Nos mandamos tanto foto de la persona, del perfil, del pene. Sí, y mandamos la ubicación de donde estamos. Damos cierto tiempo y saliendo luego a lo que van, nos hablamos y decimos, no, ya estuvo, o si no, estamos como locos ahí hablando. Eso es por un lado. Por el otro lado, si no nos gusta, tenemos como ciertos niveles. Nivel uno, nivel dos, nivel tres. Nos escribimos por mensaje así de, Man, nivel uno, márcame. Nivel uno es de estoy ocupado. Nivel dos es, Mana, ¿estás bien? ¿Quieres que vaya? Nivel tres, Mana, me estoy muriendo, necesito que vengas al hospital. Entonces, pueden aplicar esos tips. Y cuando van a los lugares de estas personas, de verdad, mándenle una foto de la persona con la que están platicando. Y si ponen un video, para asegurarse que están hablando con esa persona. No, pero sí puedes tener el tacto para decirle a la persona. Oye, mándame un video para saber que eres tú el de la foto y que no me estés metiendo a Brad Pitt cuando eres Tom Cruise, güey, ¿no? Entonces, ya no sé. Ya si me matan, por lo menos violame. Se ponen a Brad Pitt y se ponen albertano, güey. No, digo, ya si lo matan, pues por lo menos ya saben a quién buscar, ¿no? Chavos, la tecnología nos está comiendo, ¿no? O sea, tenemos algo que se llama Google Maps. Una recomendación es justamente para corroborar que sea, pues, un edificio, que no te vayas a meter a una vecindad, a un lugar. Y no es seguro, pero al final, el poder investigar un poco más de la persona con la que te vas a ir. Entonces, estamos en el lugar, estamos en una época donde, por ahí leí algo así que decía, es más fácil buscar sexo que encontrar el amor, algo así. Entonces, aunque digamos, no lo hagan, lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Pero, pues, tenemos que tomar ciertas medidas, ciertas, ciertas precauciones para, eso no nos va a omitir el que nos vaya a pasar algo, pero al final, investiguen con quién se van. Muchas veces estas redes sociales ya puedes incluir tu Facebook y tu Twitter. O sea, métanse a ver las fotos de la persona, si tienen algún amigo en común, eso seguramente, pregúntenle si ya cogieron alenazo, ¿no? Entonces, ahora, si lo vas a invitar a tu casa, esto también implica, pues, bastante riesgo, ¿no? Ya lo platicaban por acá, que les vacían la casa, que los amenazan. Yo también tengo una historia por ahí de un amigo que sí, literal, se metieron con la pistola, o sea, y no la pistola que nos gusta, evidentemente. Entonces, ya estando dentro, dijo, güey, pues, mete la tele, mete el DVD, mete el PlayStation y tú camínalo y me vas a... Y se lo llevaron, o sea, se lo llevaron a un lugar, a la Guerrero, no sé qué, le vaciaron el coche y ya lo dejaron ir. Pero al final, igual, le metieron todo menos lo que le querían meter. A ver, chavos, en realidad, estas son, pues, opciones. Al final de cuentas, no vamos a saber quién está atrás de la aplicación, quién está atrás del teléfono, quién está atrás de la computadora. Pero si van a estar de calientes, pues, aguántense, ¿no? Y investiguen y hagan, ahora sí, que labor ahí de mercado, pues, para que vean con quién se van a meter y qué van a hacer. Yo sí ocupo mucho de las aplicaciones. Te voy a decir, no te vas a poner como investigar, como tú dices. Hay que ser como muy claro, la aplicación es de EA y es para coger una precaución si vas a su lugar, si vas a tu lugar, a lo que vas. Literalmente la aplicación es para coger. Llega, coge y vete. No llegues con la ilusión de la verdad. A todas, no, a todas, a todas les pasa eso. A todas les pasa eso por querer ser románticas. Voy a tratar, voy a tratar al chavo, lo voy a conocer más, le inviertes tiempo, te embobas más y pues ya no estás a las vivas. Por eso una recomendación es muy buena esa. A lo que vienes y te vas, o sea, nada de que hay, vamos a quedarnos un rato a platicar en la cama. Luego por quedarte a platicar y querer hacer vida social, les pasa lo que les pasa. Las asaltan, las vuelven a violar, llega otro güey porque se la pendejan por pensar que van a encontrar algo más que sin precepto. Y ocupen las redes sociales, yo las ocupo y gracias a Dios no me ha pasado nada. Me he puesto muy buzo, caperuzo y aquí sigo, gracias. Voten por mí, a búsquenme de ruedas, ya me hagan. Yo creo que parte de todo eso es, yo creo que esas APP son para que disfruten el bollerismo, vean las fotos, aprovechenlas, toquetense, mastúrbense. Recuerden que la masturbación es beneficiosa para la salud, ayuda para el sistema inmunológico. Pero realmente, de verdad, o sea, yo creo que es muy arriesgado decir, vayan, cojan y váyanse. O sea, de verdad, muchos yo creo que los que les pasó alguna mala experiencia, iban a eso, iban a coger y terminaron. Exacto, entonces. Con intención, lo que te digo, cuando tú dices yo quiero conocer más a la persona, te apendejas un poco. O sea, yo lo digo porque es la realidad. O sea, yo lo he hecho muchas veces, yo a lo que voy, no llego a platicarme tu vida, a ver, ¿qué haces? O sea, no, porque ya involucras como cosas. Yo creo que se está derritiendo el corazón. Ya involucras cosas y al final de cuentas te amensas y te pones a alucinar. Ya tu mente ya está en otro lado y ya no a lo que vas. Ah, o sea, también te puede pasar, pero pues puedes estar un poco más a las vivas. Ya vine a lo que venía, pues ya me voy, ya pa' que me quedo. Corrupción, si buscan un buen palo, aquí les dejo sus redes sociales. Si buscan el amor, mi número se los voy a dejar en los comentarios. Gracias. Si tú como dices, o sea, de todos modos, el que busca sexo rápidamente, pues también no creas que va pensando en cuestiones de seguridad. Él ya va pensando en posiciones y va pensando en todo eso. O sea, realmente lo que va, como tú dices, pero no sabe, él pierde. Chavos, al final de cuentas, digo, yo, digo, ahorita ya para empezar las conclusiones, no estoy en contra de las aplicaciones de ligue. Sin embargo, yo sí voy más al comentario que hizo Gavito al inicio del programa. La verdad es que algo así, o como conoció a Oski, o sea, el buscar una relación offline, y a qué me refiero con offline, no involucrando tecnología, yo creo que es, lo doy desafortunadamente o afortunadamente para otros, no lo sé. El meterte a un tipo de aplicaciones como Grindr te facilita el vamos, voy, te cuidas, pero ¿dónde queda esa parte que, por ejemplo, así te gusta, no? El que llegas al antro y ya le hiciste el salud con la cerveza, no sé si se acuerdan, yo en algún momento lo hice, no? O que estás en la cantinita y pues ya le mandaste unas florecillas, o vas en el transporte público y de repente pues ya la sonrisita coqueta y de repente ya se bajaron a platicar. La verdad es que yo siento que todo eso se ha perdido desafortunadamente o afortunadamente porque yo no le voy a dar un lugar a este tipo de tecnología, pero a mí me gusta más esa parte, ¿no? De lo bonito, de de repente te vi en la calle y caminamos y choqué y se me cayeron los libros y no, eso no pasó. No, y chavos, o sea, y chavos, que ibas a decir algo por ahí, chavos, entonces, ya está me perdiendo aquí, va, entonces, ustedes saben y tienen la forma de elegir de qué forma quieren ligar, si de la forma tradicional o de la forma donde no conocen a la persona que está atrás de ese teléfono, atrás de la computadora y asuman los riesgos, sí, las personas, exactamente. Hay más personas, ¿no? O haya una banda, o haya un grupo organizado, o haya, no sabemos, o sea, de verdad, recuerden que en este mundo ya hay gente muy extraña, ya hay gente con ideas muy locas y hay gente con, pues, que piensan que ellos tienen la razón y que ellos viven en el mundo correcto, entonces, pues, le molesta todo lo que nosotros también hagamos, o sea, y todo eso nos puede afectar. Exacto, pues vamos con conclusiones, chicos, ya nos vamos porque yo todavía tengo que regresar al ferro dieciséis de ayer de Televisa San Ángel, entonces... No, te tocaste, no, no, es que yo...